al maestro Sergio Roldán, él es asesor de la Gobernación de Antioquia. Bienvenido. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas tardes ya. Posiblemente, no sé si ustedes conocen al doctor Aníbal Gaviria, que es la persona que más espacio público ha generado en un territorio urbano en el mundo. Aníbal Gaviria es hoy el Gobernador de Antioquia y dice que va a venir. Si va a venir, lo sentamos aquí y yo me siento yo a escucharlo, para aprovechar que viene. Aquí está diciendo, bueno. El caso es que muchas gracias por estar aquí. Y algunas caras conocidas, además de mi compañero y amigo y hermano, el doctor Carlos Pinto. Quiero como que tengan en la cabeza en estos 10 minutos 5 cosas, solamente 5. Hay como una línea mnemotécnica que dice que uno se aprende todo cuando se lo puede medir en los dedos. Son muy importantes los dedos, ya ustedes saben, pero para aprenderse las cosas, más. Entonces vamos a empezar con la primera y es como la ruta de lo que no se ve. Lo que no se ve. Lo que no se ve es educación, cultura, recreación, participación y deporte. Eso es lo que no se ve. Educación, cultura, recreación, participación y deporte. No lo voy a repetir, solamente otra vez. Educación, cultura, recreación, participación y deporte. No es importante que lo anoten, pero el 55% del propuesto, o al menos más del 50% del propuesto de cualquier territorio, se debe invertir en educación, cultura, recreación, participación y deporte. Porque básicamente es la piedra angular del desarrollo social de cualquier territorio. Educación, cultura, recreación, participación y deporte. Educación, cultura, recreación, participación y deporte. Eso es como una oración que tienen que tener en la cabeza. Porque de ahí cada una de ellas es una política pública del tamaño del universo entero. Entonces, claro, eso es uno de los elementos de la transformación de Medellín y su territorio. Educación, cultura, recreación, participación y deporte. Este principio, obviamente, es un principio que nosotros hicimos con el gobierno del doctor Aníbal Gaviria en Medellín, todos por la vida, y ahora pues estamos en la gobernación haciéndolo en este proceso de gobierno de hoy. Primero. Segundo, el desarrollo del espacio público. Hay un… creo que es Jane Jacobs la que dice que en el espacio público todos somos iguales. En el espacio público todos somos iguales. Hay que buscar cómo hacer que el espacio público sea más grande. Entonces, el transporte público es una extensión del espacio público. Y en esas ciudades de América Latina, México sobre todo, que es un país donde es tan importante presumir y eso, las plazas comerciales son espacio público. Es más importante ir a una plaza comercial que a un parque en México, por ejemplo. Y entonces también el espacio público se traslada a las plazas comerciales. O sea que la plaza comercial está compitiendo con el espacio público para que los dos sean espacio público, pero en uno la gente va un poquito más bañada que en otro. Pero ese espacio público, ese espacio público y que ese tránsito genera un montón de interacciones que necesitamos. Porque el espacio público es el lugar donde se crean las conversaciones, donde están las interacciones sociales. Todo pasa en el espacio público. Todo pasa en el espacio público. El espacio público para nosotros, y aquí está el doctor Carlos Pinto, que es el urbanista que ha diseñado gran parte de la estrategia que tiene hoy Medellín puesta en el territorio, se llama movilidad no motorizada, una vía para los autos, para los no autos, movilidad motorizada, una vía para los autos, una banqueta, equipamiento, paisajismo y urbanismo. El espacio público, lo primero, lo que no se ve, educación, cultura, recreación, participación y deporte. Lo segundo, lo que se ve, y se ve mucho, que es la movilidad motorizada, muchísimo. La no motorizada, no tanto, pero se ve. La banqueta, súper importante. Pero además de eso, el paisajismo, hay que poner árboles, aquí en México les gusta mucho ponerlos de mentiras, pero en Colombia crecen de verdad. Y si te descuidas, crece por encima de la vía y de la acera y de la casa del lado y se cae y acaba con una ciudad. Paisajismo, el urbanismo, una articulación quirúrgica entre cada uno de los actores del territorio urbano. Y equipamiento. La silla tiene que estar bien puesta. Tiene que estar bien puesta la luz. Tiene que estar bien puesta el lugar donde se arroja la basura. Tiene que estar bien puesto el lugar donde se detienen los autos. Donde se estaciona el bus. Entonces, lo que se ve, movilidad no motorizada, movilidad motorizada, equipamiento, urbanismo, paisajismo y la banqueta. Eso es lo segundo. Lo tercero. Lo que hace que todo funcione bien. Eso es. Yo voy a invitar al gobernador aquí. Si el gobernador llegó, hay que invitarlo acá, a que se siente conmigo porque me muero la vergüenza yo hablar de lo que él me enseñó. Ah, lo detuvieron, Dios mío. ¿Cómo así? No se usa así. La doctora Claudia Márquez, la creadora del programa Antioquia es Mágica, un programa súper importante para el desarrollo territorial de la promoción de Antioquia. En fin. Bueno, entonces, again, primero, ¿qué es lo que no se ve? Lo tendrían que, lo he repetido 35 veces, lo tendrían que hacer primero. Segundo, ¿qué es lo que se ve? Doctor Aníbal, por favor, usted no se puede sentar por allá porque usted es el que, el doctor Aníbal Gaviria, es un privilegio que lo tengamos aquí, un aplauso por favor para el doctor Aníbal Gaviria. No, no, yo los previne, los previne el doctor Aníbal, le dijimos, le dijimos a ellos que, si usted venía, yo me sentaba allá y usted daba la conferencia. Estamos hablando, doctor Aníbal Gaviria, de los temas en los que yo he participado en México, en estos últimos 10 años, que lo que hago ha sido aplicar lo que usted no me enseñó. Primero, nuestro gran modelo de transformación de lo que no se ve, educación, cultura, recreación, participación y deporte. Segundo, el espacio público, de todos somos iguales, que hay que extenderlo al autobús, hay que extenderlo a las plazas comerciales, y ahí pusimos equipamiento, movilidad motorizada, movilidad motorizada, urbanismo, paisajismo y la banqueta. Tercero, la interconectividad de las regiones. Hoy, antes la diferencia que había era que los países eran la fuerza, luego nos dimos cuenta que los países no eran tan importantes porque nadie los podía definir, entonces se convirtió lo más importante en las ciudades. Hoy son las regiones, la gran ciudad metropolitana. Aquí está Tlajomuco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara, una gran ciudad. Que en esta gran ciudad tenemos la mayor cantidad de población del territorio, en América Latina son más del 80% de población que está ubicada en las zonas urbanas. Quiere decir, tenemos que hablar, y si no nos interesa cómo habla el otro, si nos parece que el otro habla diferente, no lo podemos matar. Aquí pasa eso, nos matan en América Latina cuando hablamos diferente. Entonces, el territorio tiene que implicar una estructura intelectual que sea capaz de articular a las personas que llegan de todas partes del mundo a ese lugar. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Lo tercero, gobernador, estábamos hablando de las implicaciones que tiene el ser humano a la hora de construir una estructura social. Entonces, ahí va un libro que usted prologó, que la doctora, por ahí está Marcela García Loza, que fue la que también escribió un artículo, que se llama ciudadanía antes que ciudad, lo tercero. Es más importante construir ciudadanía que ciudad, porque si construimos ciudades sin contar con el ciudadano, el ciudadano destruye la ciudad. Pero si construimos ciudadanos, él la construye como él la necesita, no como el que gobierna lo hace. Ahora, les contaba que la persona más importante en el mundo en generación de espacio público en territorios urbanos es el doctor Aníbal Gaviria y en Medellín hizo un espacio público que generó una, de ahí se derivó un modelo, el modelo de las uvas, las unidades de vida articulada, donde se articula la estructura urbana desde los cerros hasta el centro. Ya saben ustedes que Medellín es como un hueco. Ahí está Medellín y aquí las montañas. En Medellín todos somos desubicados porque hay muchas montañas. Aquí uno sabe dónde está la montaña, dónde está el río, en Medellín para donde uno mira está el río. Entonces todos somos perdidos porque no sabemos para qué lado mirar. Si nos metemos en un ascensor y cierran la puerta, no sabemos por dónde la salida, nos perdemos. La estructura está rodeada de montañas y eso hace que los cerros tengan una participación importantísima. Esos cerros tienen unos tanques de agua, que son las unidades de vida articulada, que es el modelo que Aníbal Gaviria crea para crear espacio público y generó una ruta muy interesante. Esa es la cuarta. Y la quinta son las transversalidades. La salud, una transversalidad. El medio ambiente, una transversalidad. Para gobernar un territorio en el mundo se necesitan 17 cosas, que son 17 líneas. Entonces se lo inventó la ONU Habitat en el 75 en Kenia, en Nairobi, cuando crea la estructura de ONU Habitat para el mundo. Y desde ahí se estaba mirando que al corte del milenio íbamos a tener más de la mitad de la población del mundo viviendo en ciudades. Hoy tenemos el 80% en América Latina. Entonces yo quiero al doctor Aníbal Gaviria que nos cuente su estrategia de parques del río y la estrategia de las uvas, por ejemplo. Y hoy la interconexión que tiene el centro del departamento de Antioquia, que es el centro del mundo hoy, con el mar. Bueno, no, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Y de verdad yo venía a escucharlo a usted. Yo venía ahí con mi señora y con Claudia. Entonces usted ya me puso aquí. Me puso el trabajo. No. Voy tal vez a hacer un contexto que me parece que es interesante compartir con ustedes aquí, sobre todo en Guadalajara y sobre todo en México, que siempre hago porque nosotros tenemos unas líneas en nuestros gobiernos que de alguna manera hemos denominado los gobiernos de la vida porque el centro de esos gobiernos es la protección, la defensa y el cuidado de la vida. Eso nos une mucho a los mexicanos y a los colombianos porque hemos sido muy vulnerados en ese que es el derecho fundamental. Esos gobiernos vienen desde el gobierno de mi hermano, Guillermo Gaviria Correa, que fue gobernador de Antioquia, como yo lo soy ahora, en el periodo 2001-2003. Pero mi hermano era un líder de la no violencia y él fue desafortunadamente secuestrado por la guerrilla de las FARC cuando era gobernador y estuvo un año y un mes secuestrado y al año y mes, en un intento de rescate, fue asesinado por las FARC. Ese fue el primer gobierno de la vida. Después, yo fui elegido como gobernador de Antioquia en el 2004-2007 y ese gobierno se denominó Antioquia Nueva un hogar para la vida, para poner el centro de la acción del gobierno y de la sociedad en la defensa y el cuidado de la vida. Posteriormente, por decisión de la ciudadanía de Medellín, fui alcalde de Medellín en el periodo 2012-2015 y ese gobierno se llamó Medellín Todos por la Vida y en Colombia no hay reelección inmediata, o sea, no puede haber, uno tiene que esperar, entre comillas, cuatro años y entonces cuatro años después yo fui elegido nuevamente como gobernador de Antioquia para el periodo 2020-2023 y el gobierno se denomina Unidos por la Vida. En esos cuatro gobiernos de la vida nosotros hemos tenido, como es lógico y obvio, dos prioridades, una, la defensa, la protección y el cuidado de la vida y la otra, la búsqueda de sociedades y territorios más equitativos, con menos desigualdad. Entonces, ¿por qué hago ese contexto? Porque los problemas más graves de nuestra sociedad, México, Guadalajara, Medellín, Antioquia, Venezuela, Perú, Chile, cualquier lugar de América Latina, son la tremenda desigualdad que tiene nuestra sociedad y la vulneración del derecho más sagrado y el primero que es el derecho a la vida. Entonces, con esos dos focos, buscando cómo atacar esos problemas, enfrentar esos retos en la forma más inteligente y más efectiva posible, vamos un poco al Zoom que nos propone Sergio y es el espacio público como generador de equidad. Nosotros nos guiamos por unas máximas y, por ejemplo, en ese tema de la construcción de sociedades más equitativas, tenemos una máxima que resume nuestro foco, nuestra acción y es equidad, se escribe con E de educación y eso sí que vale aquí en la universidad, con E de empleo, ligado fundamentalmente con la educación y con E de espacio público. Esos son para nosotros los tres grandes constructores de equidad. Entonces, en otra ocasión, si puedo, ojalá, me referiré a los dos primeros, pero aquí quiero referirme al espacio público como generador de equidad, porque es el más inmediato, porque usted puede, con inversiones inteligentes en espacio público, generar cambios en equidad en el periodo de un gobierno o aún de medio gobierno. En los otros frentes, el frente de educación y el frente de empleo, usted seguramente requiere unas transformaciones que requieran, como lo hemos dicho también, y es otra de nuestras frases o máximas de gobierno, varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. Eso que lo hemos, lo construimos con mi hermano Guillermo y de alguna manera lo tenemos todos los que trabajamos en nuestros gobiernos como una ruta, es lo que logra verdaderas transformaciones. Porque es muy poco probable que verdaderas transformaciones en una sociedad, en un territorio, se logren en un gobierno de cuatro años, en un gobierno de seis años. Varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados son los que logran esa verdadera transformación. Pero en el foco de un gobierno, usted a través de inversiones inteligentes y bien focalizadas en el espacio público, logra transformaciones increíbles en términos de equidad. Entonces, vamos a, digamos un poco de la teoría y del discurso a la práctica. Y en Medellín construimos el primer cable como sistema de transporte urbano. Medellín es una ciudad conocida y con orgullo lo decimos como una ciudad de grandes innovaciones urbanas. Y ese es uno de los hitos de las marcas de Medellín. Nosotros no, en Medellín no inventamos el cable, pero fuimos los primeros en el mundo en tomar esos cables que en Europa y en otras partes eran para el turismo, y convertirlos en transporte urbano. ¿Por qué? Como decía Sergio, porque nosotros somos un valle bastante profundo. El río Medellín corre a 1.500 metros sobre el nivel del mar, pero las montañas que nos circundan llegan hasta 3.000, 3.500 metros. O sea, que es un valle que puede tener 1.500, 2.000 metros de profundidad. Y la ciudad se crece hacia las partes de la montaña, desde el valle del río hacia la montaña. Para acceder a esas montañas, creamos, innovamos con ese cable. ¿Qué quiere decir? Hay dos bonitas reflexiones. Una, esas personas antes que vivían en ese sector de la montaña, antes se demoraban una hora y media, dos horas para llegar a su lugar de trabajo en otra parte de Medellín. con el cable eso se disminuyó a media hora. Antes eso les valía el triple, con el cable se disminuyó a una tercera parte. Pero antes además era incómodo, tenían que hacer filas inmensas, se demoraban no sólo mucho más tiempo en el transcurso sino en la espera. había muy frecuentemente accidentes por lo empinado del sector que tenían que transcurrir. Entonces, mejoró, pero adicionalmente y en clave de sostenibilidad es un transporte muchísimo más amigable con el medio ambiente, no genera la necesidad de vías de gran, digamos, de gran intervención sobre la montaña, sino que por el cable con unos pilonas, con un transporte eléctrico amigable con el medio ambiente, con mucha menor contaminación. Todo eso es equidad para ese territorio y eso se generó en el transcurso de tres años que se diseñó y se construyó el cable. Las personas que estaban allí, mire usted, volviendo a los otros dos constructores de equidad, sin haber cambiado o no me estoy refiriendo a que no se tenga que trabajar en eso, indudablemente lo digo y por lo que le he puesto de primero, educación y empleo, pero la fuerza y la capacidad del espacio público para crear equidad aún en condiciones en las que no se han movido las otras dos, educación y empleo. Las personas que viven y vivían en ese territorio de Medellín sin cambiar su condición de educación y sin cambiar su condición de empleo, mejoraron su condición de equidad a través del cable y mejoraron sus oportunidades de acceder a la educación y de acceder al empleo. Vamos con otro ejemplo de espacio público como constructor de equidad y nuevamente lo voy a tocar en el área del transporte de la movilidad porque el espacio público por excelencia y eso sí que es importante para los futuros digamos diseñadores urbanos para los futuros servidores públicos en lo urbano para los futuros pensadores y directores de acciones en lo urbano el espacio público ahí no hay una equivocación posible el espacio público es el transporte la movilidad es el espacio público por excelencia es el espacio público de los espacios públicos la inversión en espacio público de movilidad no se pierde en ninguna ciudad sobre todo en los espacios públicos de transporte masivo pero aún también en las avenidas en las calles sobre todo integradas a transporte peatonal y a transporte en bicicleta espacio público de la movilidad ¿por qué es tan importante el espacio público de la movilidad? dos características fundamentales una es el espacio público donde tal vez pasamos más tiempo no nos no nos damos cuenta todo el tiempo que pasamos en el espacio público de la movilidad ojo que muchas veces es casi el espacio público de la inmovilidad y cada vez pasamos más tiempo y más tiempo de menos calidad en el espacio público de la inmovilidad tenemos que hacer espacios públicos de la movilidad que sean verdaderamente más efectivos que logren la otra maximización del espacio público de la movilidad y es que conecta los otros espacios públicos tiene esa maravillosa cualidad entonces si yo no tengo buena espacio público de la movilidad los buenos espacios públicos de la universidad los buenos espacios públicos de los parques los buenos espacios públicos de la diversión los buenos espacios públicos de la medicina de la salud quedan reducidos por la poca efectividad del espacio público de la movilidad por eso uno de los frentes que ustedes verán en Medellín en los espacios públicos es la movilidad y entonces está el metro de Medellín que se construyó hace casi 30 años y es el primero y único hasta ahora de Colombia ya viene el de Bogotá a ese metro le unimos los cables ya tenemos uno dos tres cuatro cinco seis cables y lo bueno se repite los cables se venden solos en Medellín la gente quiere más cables ahora se proponen tres cuatro cinco cables más ya en Bogotá se está haciendo en otras ciudades latinoamericanas se han hecho cables a imágenes y majanzas de Medellín pero también avanzamos en la construcción del tranvía de Acucho el primer tranvía de ruedas neumáticas de América y el segundo del mundo y por qué un tranvía de ruedas neumáticas porque los tranvías normales no son capaces de subir las pendientes de las montañas de Medellín y entonces conectamos el eje del metro de Medellín metro de alta capacidad con el tranvía de Acucho y el tranvía de Acucho termina en dos cables nuevos para subir a la parte más alta de la montaña el valle en movilidad con el metro la media montaña en movilidad con el tranvía de Acucho y la alta montaña en movilidad con los cables transporte público la movilidad para generar equidad y tal vez quiero referirme a los dos últimos Sergio me excusa que usted me 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 puso este reto y entonces uno se entusiasma usted es el maestro gobernador estamos aquí y es parques del río Medellín este es la recuperación del eje del río como le digo ya después ustedes se podrán meter a Google y identificar más geográficamente a Medellín porque ese es otro tema que me parece muy interesante compartir con usted yo creo que uno de los aspectos en los que yo he siempre he querido profundizar más en la identidad geográfica de las ciudades es muy importante entender la identidad geográfica de una ciudad para proyectarla porque tenemos otro tipo de identidades la identidad cultural de sus gentes pero la identidad geográfica es trascendental para un una proyección y un diseño urbano acorde con esa identidad y quedemos nosotros entonces con el cable con el tranvía de Acucho con las uvas que mencionaba ahora Sergio y que yo voy a tocar en el final hemos entendido nuestra identidad geográfica y nos hemos compenetrado con nuestra identidad geográfica de un valle profundo con un río que la cruza por toda la mitad y unas montañas a lado y lado con mil quinientos mil dos mil metros sobre el nivel del valle no hemos peleado con nuestras montañas nos hemos abrazado con nuestras montañas y algunas de las mejores cosas que hemos creado en términos de desarrollo e innovación urbana han sido por ese matrimonio el cable el tranvía de acucho las uvas y parques del río entonces regreso sobre parques del río el río medellín va por todo el centro del valle pero ese río como pasa con la mayoría de nuestros ríos urbanos la cosa más absurda que hemos hecho los seres humanos una de las más absurdas yo diría que la segunda más absurda la primera es matarnos entre nosotros y la otra matar nuestros ríos matar el agua que es la vida y entonces nosotros dijimos vamos a devolverle la vida al río y a devolverle el río a la ciudad y ahí está el componente biológico y el componente urbano y lo que estamos empezando a hacer es convertir todo el río Medellín en un gran parque lineal y ese río que se convirtió en la cloaca muerto completamente ya no había peces un olor verdaderamente nauseabundo venimos recuperándolo ya hoy hay nuevamente vida en el río pero la recuperación biológica va de la mano de la recuperación urbana y estamos y estamos construyendo parques un parque sucesivo a otro para que en el final esos parques todos a lo largo del río se conviertan en un gran parque metropolitano un parque que en el centro tiene el río el río recuperado y en esos espacios que antes eran espacios para los carros porque al lado del río hicimos unas avenidas de más o menos ocho carriles seis u ocho carriles que convirtieron al río además en un prisionero entonces matamos la vida del río con la contaminación y nos alejamos del río y lo convertimos en una barrera una ciudad de un lado y otra ciudad del otro lado lo que con parques del río hacemos es recuperar la vida tumbar la barrera de los dos autopistas de seis carriles al lado y al lado lo que hicimos fue soterrar esa autopista y entregarle el espacio que antes tenían los automóviles al ciudadano porque hacemos ciudades al revés en cambio de ciudades para el ciudadano hacemos ciudades para los carros y el espacio más importante de una ciudad como Medellín es el lado del río y ese espacio se lo habíamos contaminado y entregado a los vehículos nadie podía acceder al río porque tenía una muralla superior a un muro de diez metros que es ocho carriles de carretera espacio público el mejor espacio público y ese espacio público de parques del río como un mucho mejor que el central parque de Nueva York para poner una comparación que mucha gente conoce porque es un central parque largo y con río en la mitad ese espacio público se lo entregamos a los ciudadanos de Medellín y eso hace que los ciudadanos sobre todo los que no tienen la capacidad económica de irse a pasar un fin de semana a otra parte de Colombia o de Antioquia o a una finca de recreo ya tienen su espacio público para el encuentro ciudadano para compartir con sus familias eso es equidad no cambió su capacidad adquisitiva porque no cambió su empleo no cambió todavía su capacidad de generar a través de la educación de la mejor educación pero en forma rápida a través de esa herramienta del espacio público como construcción de equidad cambió esa desigualdad y rápidamente las uvas es una de las marcas de Medellín como Medellín es esa ciudad en medio de un valle los tanques de agua los reservorios de agua para proveer a toda Medellín están en la parte alta y como Medellín ha tenido épocas de mucha violencia entonces esos tanques se encerraron en muros para que la gente no contaminara posiblemente el agua o para que no le pusieran un explosivo en la dolorosamente en la guerra que vivió Medellín hace 20 años y tenemos más de 100 150 de esos tanques distribuidos a lo largo y ancho de todo el valle y nosotros dijimos otra frase de nuestro credo político vamos a tumbar la cerca para estar más cerca del ciudadano y entonces empezamos a tumbar los muros de los antiguos tanques y a convertirlos en uvas unidades de vida articulada que son espacios en donde el tanque no desaparece sino que sigue prestando su servicio como reservorio de agua pero alrededor del tanque y con el tanque como elemento urbanístico se construyen otras infraestructuras deportivas culturales comunitarias para hacer un espacio integral un espacio para la educación para el deporte para la recreación para el encuentro comunitario para la formación unidades de vida articulada entregando al espacio al ciudadano espacio público privilegiado que antes era espacio público vedado para los ciudadanos entonces no dudo en compartir con ustedes que seguramente muchos y muchas serán mañana constructores de ciudades como nosotros creemos que deben ser ciudades para la vida que pongan la protección el cuidado el respeto la dignidad de la vida en el centro en compartir digamos estas experiencias para que de alguna manera ustedes las puedan conocer adaptar mejorar en Guadalajara en la región metropolitana en Jalisco en México en nuestra querida en cualquier parte de nuestra querida México o América Latina entonces gracias Sergio por invitarme muchas gracias gobernador cerramos cerramos esto con tres puntos más el primero vayan a Medellín es 200 dólares vale el vuelo directo México Medellín y allá en Medellín a ustedes les sale todo muy barato aquí hay muchos que ya han ido y han estado con nosotros allá lo primero lo segundo las cuatro es que el gobernador acaba de anunciar ¿la recuerdan? equidad educación empleo espacio público y lo tercero las máximas que que Aníbal Gaviria ha referido con las que nosotros hemos en los últimos foros mundiales que han habido desde Sao Paulo hasta hoy hablado de la transformación de Medellín varios buenos sucesivos y articulados gobiernos son los que hacen posible la transformación muy bien pero es que se me queda una cosa ya es más aprovechando el espacio que usted me ha dado y es el próximo miércoles a las 10 y 45 voy a estar aquí en una conferencia corta magistral de unos 30 minutos lanzando aquí desde Guadalajara una idea que he ido puliendo en mi concepto de proyección global que está totalmente acorde y por eso he recibido la invitación de la universidad y he querido hacerlo aquí en Guadalajara con la máxima de esta cumbre que es la de objetivos comunes objetivos compartidos y es una propuesta de una gran meta global articuladora por ejemplo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y de otras agendas compartidas como la nueva agenda urbana ese ese gran propósito al que yo estoy lanzando desde aquí estoy invitando a ustedes que me acompañen se denomina simplemente 90 más entonces los espero para que me acompañen al lanzamiento de 90 más aquí en la universidad de Guadalajara el próximo miércoles a las 10 y 45 un aplauso para Aníbal Gaviria muchas gracias gracias